Noticias MDQ presente en el encuentro ferretero aquí en la ciudad de Mar del Plata. Tercer día, hoy es el día de cierre, un encuentro muy importante después de un año donde no hubo presencialidad, es muy importante para el turismo. Aquí con gente que ha venido de todo el país, donde se pueden apreciar herramientas, maquinarias, productores, distribuidores y público en general que está disfrutando de todos los estantes. Es mucha alegría en estas épocas cercanas a fin de año. No puede faltar la presencia del Pandatito, Papá Noel, familias, gente disfrutando y recorriendo de esta exposición que es realmente un lujo aquí en la ciudad de Mar del Plata, organizado por Cafamar en el Hotel Presidente Perón. Realmente es algo para felicitar y para valorar.